La ministra de educación Cintia del Águila aseguró que a los pequeños de aquella escuela en Tactic donde un hombre mató a 12 niños, ustedes están recibiendo tratamiento psicosocial. Para la ministra de educación Cintia del Águila, los estudiantes de Tactic que presenciaron el asesinato de dos de sus compañeritos es un tema sumamente delicado. Y aseguró que ya les están brindando ayuda psicosocial para reintegrarlos a la vida escolar. Ellos están en un tratamiento psicosocial, digamos, es de largo plazo. Se hicieron grupos, hay ahí una serie de instituciones que están apoyando. Se están teniendo todas las que son las sesiones para ir reformando y recuperando ese tejido social, esa confianza en sí mismos. Tenemos un informe que se va a presentar dentro de poco. Se ha seguido trabajando con ellos. Por el momento, digamos, lo que es la parte académica no es lo que nos importa. Nos importa muchísimo la parte psicosocial de ellos y cómo poderlos reintegrar a la vida escolar el año entrante. Al mismo tiempo, también se está trabajando con ellos esa última parte del año que no se pudo lograr, pero no es el enfoque. El enfoque ahorita es ayudarlos a ellos, a sus familias, a los maestros y a la comunidad en general.